Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo super simple que hacer, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y saben lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tan como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activa, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, generar el comentario en el video y los veo pronto, abren la campana. No se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagallan, chicos, vamos a continuar con Deep, Stain in the Deep y la cacería furtiva. Yo creo que nos estamos quedando ya cortos de materiales en esta isla. Hice una pequeña choza como para poder existir, pero me hicieron hacer el shelter porque al parecer el shelter es la única cosita que te permite guardar, así que no hay otra. Tengo comida, tengo lo básico, pero igual aún me falta una piedra para poder hacer un martillo y poder terminar de construir mi casa. Entonces tengo ahí un par de dilemas porque ya no encuentro piedras por ningún lado y está recién amaneciendo, tengo que revisar cómo estoy. Tengo sed todavía, así que probablemente voy a comerme un par de cocos más. Esta isla ya prácticamente la he deteriorado completamente y la he masacrado. Le he quitado todos los cocos a todos los árboles. Yo no sé si sea tan tan bueno. No sé si sea tan bueno la verdad. Los coconuts. Yo creo que con cuatro tal vez lleno. Yo no sé cuánto es la cantidad, pero fíjense todos los cocos que tengo acá. O sea, es una cantidad bastante amplia de cocos. Tengo mi colección de cocos. Y quiero, bueno, encontrar las piedras que necesito. Les hacen clic solamente y ven Drink Balls. Ahí salen bebibles. Y tienen un color totalmente diferente al coco normal. Entonces, bueno, yo la verdad que estoy bajo de recursos. Se viene la noche y tenemos una isla allá al frente. Probablemente lo que quiera hacer es llevarme algo de madera. Aunque tengo muy poca madera. No sé qué hacer, la verdad. Voy a tomarme este coco. Voy a dejar el coco acá. Porque no me sirve de nada. Y quiero saber cuánto es lo que tengo. Ya estoy lleno de agua. No necesito cocos ni nada. O sea, podría tal vez abrir un coco. Igual todavía tengo espacio. Tal vez podría dejar la comida aquí. No me sirve mucho. Pero la noche va a ser muy larga. Entonces no me conviene. Yo creo que me voy a subir a la barca. En serio. Y voy a remar hacia esa isla. ¿Ok? Es derecho. O sea, no tengo que moverme hacia ninguna. Una vez que llegue a esa isla. Vuelvo hacia esta isla. Derecho. O sea, por donde llegué. O sea, por donde deje la balsa. Es donde yo tengo que continuar. Hacia de vuelta. Hacia mi isla. Necesito rescatar materiales. Por un tema personal. Porque al final no tengo materiales allá. Y si no tengo materiales estoy recagado. Yo creo que hoy día va a haber una tormenta. Porque. Está juntando. ¿Eh? Esa es mi isla. Está juntando un poco de nubes. Sí, va a haber una tormenta. Tal vez no fue el mejor momento para salir. Pero necesito materiales. Así que voy a tener que salir sí o sí. Ya estoy en camino. Así que ya no hay nada que pueda hacer. Ojalá que no se junten las nubes. No hay una tormenta. En serio. Espero que no haya una tormenta. El mojarme no me va a hacer bien. Voy a tener que hacer un fueguito allá. Para mantener el calor. Ahora. Yo no he revisado el bote que está atrás mío. Encallado, la verdad. Lo debería ser tal vez. Esta lancha me va a servir por ahora. O sea, no es una lancha. Pero este botecito me va a servir por ahora para poder moverme. De mi isla a esta isla. Que creo que es la isla más cercana que tenemos. Y está justo derecho. Así que no está tan mal tampoco. Tengo que controlar la comida, el agua. Eso lo tengo controlado. El sueño probablemente es algo que debería controlar. Voy bastante rápido, la verdad. Así que no estoy tan preocupado por eso. Ahí voy a ver bien qué es lo que voy a hacer. Pero necesito rescatar materiales. Y ahí, fíjense, hay un par de cosas. Flotando. O sea, ahí. Algo que está flotando allá. Entonces voy a parar un poco de remar. Que me voy a quedar acá. Y nuestra isla está allá. Fíjense. Entonces se ve directamente nuestra isla. No hay problema. Fíjense que aquí hay un bote encallado allá adentro. Entonces probablemente acá encontramos muchos materiales. O sea, por lo que estoy viendo, muchísimos. Entonces la tormenta por lo menos se pasó. O probablemente para allá haya otra tormenta. Allá sí haya tormenta por la cantidad de nubes que hay. Ahora, ¿qué es esto? No lo sé. Voy a ir un poco a mirar. Porque no. Me parece un poco extraño. La cosa que está acá. Es otro bote encallado, ¿ok? Y fíjense que allá arriba. Hay algo, chicos. Me voy a tirar un rato al agua. Quiero subirme por aquí. Yo no sé si... Una mochita. What the fuck? More locker. Backpack. Entré como por la rendija. Llenos barriles ahí. Debería ser... Debería ser... Que verga. Me metí de nuevo por ahí. Debería ser... Me estoy muriendo por el frío del agua. Tengo que tener cuidado porque... Tengo que tener cuidado porque... Esta agua sí que está engañosa. Ya, no tengo espacio. Y acá hay cosas así... Cosas valorables. Entonces de... ¿Por qué pasa eso, güey? Y allá hay más cosas valorables. Fíjense. Bueno, hay un montón de cosas, ¿ok? Ahora, no tengo el espacio. Así que... Probablemente era lo mismo por ahora. Allá está nuestra isla. Derechito. No hay que perder de vista la isla. Porque esa es la isla donde vamos a volver. Les voy a estacionarme por aquí con este botecito. Y allá está nuestra isla. Así que no hay problema. Ahora voy... Lo primero que voy a hacer... Yo creo es... Juntar un poco de madera. La verdad. Para hacer un fuego. Wow. Aquí hay bastantes cosas. Fíjense. Hay más vida en esta isla. Wow. Un matacón. Un maldito. Les voy a... Otro no. Jodas. Ya, necesito... Necesito prender fuego. Les voy a prender fuego... Yo creo que... Yo creo que por acá voy a prender fuego. No... ¿Y qué es lo que me pedí al campus? ¿Fire? Ah, me falta un palo. Me falta un puro palo. Y no lo tengo. Por eso es que no me deja construir. Pero esta isla está genial. En serio. Yo no sé si el... Pine tree. No sé si es la misma madera. Tal vez no es la misma madera. Ya, bueno. No se ve más madera. Voy a tratar, como les dije... No... Eh... Preocuparme tanto... Por el tema este. Necesito prender el fuego. El juego está genial. En serio. Y ver cómo está mi salud en general. Tengo mucha hambre. Ah, no. El corazón bajó. Seguramente el corazón se... Se arregla con el... Con el... Con la dormida, yo creo, ¿no? Bueno, en este caso voy a matar un par de cangrejos. Necesito la piedra para poder... Vamos a guardar eso. Yo creo que con una no la voy a hacer. Necesito sacar otro cangrejo. Pero acá hay bastantes artefactos que... Cosas botadas que me pueden servir. Yo venía en busca de piedra. Y me encontré igual madera. Que bueno, madera siempre hay por todos lados. Así que no... Pero en esos botes hay bastantes cosas. Eh... Hasta el momento no hemos encontrado más. Yo creo que no me puedo cargar más. Son cuatro solamente. Oh, un... Un chancho, weón. Un chancho, ¿vieron eso? No lo voy a matar. Lo voy a dejar vivo, la verdad. Y ahí, acá hay un par de rocas que necesito. Pues tiene frío el tipo, claramente, porque hace frío. Acá hay un cangrejo. No hace falta... Como que recogerlo. Mejor es... Llevarte la comida inmediatamente. A menos que los quieras guardar para un viaje o lo que sea. Allá hay más piedras, fíjense. Ahora no me quiero meter al agua porque debe estar heladísima y... No quiero pasar frío. Entonces tengo cuatro piedras. Voy a ir al fuego. Voy a sacar la comida. Voy a agarrar el cuchillo. No me cabe, ok. Voy a tener que saltar la comida. Voy a recoger una. Y la voy a meter acá un rato. No sé cuánto sea el rato estimado de que uno tiene que meter la comida a cocinarla, ¿verdad? Porque no te dice el tiempo ni nada. Pero supongo que... Un rato es suficiente como para poder... Cocinarla, ¿no? Yo creo que ahí ya está bien. Entonces voy a botarla por acá para no confundirla. Y voy a meterla a cocinar un rato. Ni idea de cuánto será el tiempo, la verdad, de cocción, ¿eh? Yo creo que ya está. Supongo que ya está. Les voy a tener que botar algo porque tengo de muchas cosas. Esas son para poder tomar. Y me voy a comer esta carne. Oh, me envenené con una. Bueno, no importa. Voy a coger mi cuchillo. La carne es un poco más complicada... Por un tema de... De que no sabes realmente cuánto tiempo es el tiempo de cocción. Tal vez a veces es más, tal vez es menos. Cuando comes coco es más fácil. Fíjense que ya llené prácticamente. El agua... Igual el agua me está jodiendo en este momento. Me está... No me puedo acercar mucho... Quiero ver qué me falta para construir esa herramienta. La cuerda. Ya tengo el martillo. Ahora tengo ese tape. Aún estoy todavía en pañales. Porque aún no sé todo lo que se puede construir. ¿Ok? Es una abogada. Bricks. Lane. Turas. Realmente en pañales. No. Voy a sacar un par de cocos, supongo. Y comérmelos. Ahora... Allá está nuestra isla. ¿Dónde hay cocos? No veo. Por lo menos acá no veo cocos. Esos árboles son gigantes. Debería haber algo... Yo creo aún... Debería en el tiempo haber algo como para... Como para poder guardar más cosas. Acá hay piedras demasiado grandes. Y pareciera que no hay tanto cocos. Fíjense que... Hay... Veo un par de palmeras. Pero más veo árboles normales. Los voy a subir. Ojo hay que tener mucho cuidado con caerse. Porque... Si caes... Mueres. Realmente. Oh... Mierda. ¿Y cómo bajas? Uh... Verga. Ya. Eso fue malo. Fue malísimo. En serio. Voy a ver... Voy a tener que matar... Yo creo que un cangrejo. La verdad que... Estoy como súper malo. Y voy a contar el tiempo que más o menos... Tengo que... Eh... Voy a contar más o menos el tiempo que necesito tener el... La comida... Conmigo. Ok. El tiempo que tengo que meter la comida ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Voy a dejarlo ahí. Voy a dejarlo ahí. Mientras tanto voy a revisar aquí... Qué es lo que puedo encontrar. La verdad. Es raro porque fíjense... Ah. What the fuck. ¿Qué hice? Ah. Agarré. A ver. Esto es extraño porque agarré una caja. Obviamente la puedo dejar ahí. Lo voy a meter aquí. O sea, la voy a botar ahí al suelo. La puedo abrir con esto. Y puedo guardar cosas adentro. Fíjense. Ok. No quiere decir que ya no caben más. Creo que caben tres cosas. Ok. Un estanque de... Un estanque. Entonces ya puedo guardar tres cosas. Esto lo va a sacar. Porque las cosas que son estaqueables. O sea, las cosas que se pueden como... Untar la verdad. No me conviene guardarlas. Entonces la voy a guardar conmigo. Y... Fíjense que ya tengo... Que sea dos ranuras más. Voy a seguir... Investigando este bote. Porque yo vi que... Vi que en el de allá también hay una de esas cajas. En realidad. Ahora no veo nada. ¿Podré cortar esa mierda? Yo creo que sí. A ver. Si puedo. Entonces voy a... Miren. Esto... Tal vez no lo debería hacer. Pero estoy con... Un poco como de... Tengo hambre y comida. Hambre y comida. Uy, mi carne. Yo creo que... Está como suficientemente... O sea... Debe estar suficientemente... Cocinada. Fíjense. Eh... Ya. Entonces lo mejor es... Dejarla ahí cocinando. Y... Y ya. Y eso es todo. Dejarla cocinando. Ahora. En este bote. Había... Eh... Había una caja arriba. Fíjense la caja. El agua está alada. Eso está claro. Pero necesito agarrar esa caja. Me la quiero llevar. Claramente. Me la quiero llevar. Acuérdense... Que en el agua pueden haber tiburones. Así que... Eh... La voy a poner ahí yo creo. ¿Qué hice, bolón? ¿Qué boté las dos cajas? Pareciera que boté las dos cajas. Me voy a salir porque no me quiero morir. No veo nada. ¿Qué hora es? 4 y 30 M. Ya. Ya debería estar por amanecer. Pero mis cajas... No. No puedo bajar. No sé... No sé qué me pasó, la verdad. Tal vez hay un tiburón. En el caja hay un tiburón. Fíjense. Eso era. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora es raro porque... ¿Cómo puedo haber botado las cajas, huevón? ¿En serio? Yo no creo que el tiburón pueda subirse. La luna todavía sigue... En pie, o sea... Y la vía que tengo es una. Voy a morir. Voy a morir. Y se nos va a acabar la... Se nos va a acabar la justicia, huevón. No, la cagué, chicos. La cagué. En serio. Y el tiburón sigue ahí todavía. Bueno, ya se está ocultando la luna. Quiero ver porque necesito esas cajas, huevón. Tengo el tiburón ahí que está jodiendo. Me muerde una vez y morí. Está saliendo el sol. Voy a esperar a que salga el sol. Para ver bien, porque no estoy viendo nada bien. Ahora, la vista es impresionante, pero... Con uno de vida es como casi imposible subsistir. ¿Ok? Como les dije, necesito que salga el sol completamente para ver dónde puedan estar las cajas. Probablemente deben estar en la profundidad. El sol nos va a calentar. Tirarme al agua para cruzar en este momento no es... No es lo preciso. Porque el tiburón nos va a atacar, si o si. Estamos acá obligatoriamente atrapados por el momento. Estos son barriles que también se pueden llevar. Fíjense que están agarrados ahí. Son como las llantas. Prácticamente lo mismo. Pero yo lo que tengo como pensado... Y el tiburón sigue todavía ahí. Fíjense. Claro, pero no puedo atacarlo. O si puedo atacarlo, pero... Quiero espantarlo más que todo. Quiero que amanezca completamente. Sal, sol, por favor. Sal. Los voy a esperar a que el hueón venga. Para atacarlo. ¿Dónde estás? Ahí vienes. Pues la venda me puede servir... Obviamente para curarme. Así que me voy a subir aquí... Y la voy a presionar. Yo creo, ¿no? Ya, bueno. Ya amaneció, pero... Entonces, ¿para qué chucha me puede servir la venda? La venda debería servir como para curarte, ¿no? Vandage. Tengo una. Tengo una venda. Para parar el sangrado, dice. Ya, pero eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y fíjense que acá hay otra y hay una linterna. Eso es muy, muy útil. El único problema que tenemos aquí... Es que no tenemos... Eh... Cómo salir de acá, porque... Está el tiburón ahí. Y quiero saber dónde están las cajas. Porque las cajas no se pudieron haber desaparecido. Ahora, lo que nos defiende del tiburón en este momento es algo muy simple. Es el bote. Es lo único. Ahí está el tiburón. A ver, sin duda alguna el juego tiene bastantes errores. Eh... No se pudieron haber desaparecido las cajas de la nada. O sea... ¿Cómo verga se puede desaparecer unas cajas? Explíquenme, por favor. A menos que estén... ¿Dónde está el tiburón? O sea, tengo que matarlo. O sea, voy a atacarlo. Para que se vaya, porque... Si no, estoy cagado hasta el pico. ¿Por qué no...? No hay forma de que pueda salir de acá. Y necesito saber si es que están las cajas allá. Las necesito urgente, o sea... Estoy ocupando mi tiempo... Mi parte del día... Como para... Ya. Morí. Aprendimos de esto. Hay que tener cuidado con las cajas. Eh... Y no las podemos perder. O sea, es parte de lo que necesitamos hacer. Así que nada, chicos. Yo creo que eso va a ser por el día de hoy. Ya saben. Suscribanse. Dejen like. Comenten bajo el video. Eh... Probablemente... Podemos continuar, yo creo... Con lo que teníamos. Eh... Y... Sí, yo creo que sí podemos continuar. Ven. Acá estamos. Perfecto. Entonces, puedo retroceder el tiempo. Eso es genial. Y yo... Sinceramente... Agarraría el bote y me iría específicamente allá. O sea... Ya... Dejaría esto un poco aquí. Porque allá hay muchísimas cosas. Ahora, yo no revisé. Nosotros teníamos un barco hundido allá. Y probablemente sea una buena idea revisarlo. Ahora, yo no sé si me convenga. Porque... Igual estamos yendo a mar adentro. Pero necesito revisarlo. Ya que... Tiburón. Hay un tiburón. Fíjense ahí. Wow. Entonces, tengo un machete de la verga. Y los tiburones... Aparecen... Eh... Rápidamente cuando uno... Eh... Se acerca, por decir así... A uno de estos... Eh... Barcos... A uno de estos barcos. El buen... Mira, apareció... Apareció ahí. Voy a tener que... Claramente defenderme. Eh... Me gustaría... En serio. Ah, eso es para respirar, güey. Wow. Un montón de cosas. Ya. Necesitamos... Volver, güey. Hay un montón de cosas ahí. Hay hasta para respirar, chicos. Por el agua. Mis signos vitales no están tan mal. Pero... Necesito atacar al tiburón. Necesito... Como ya hemos grabado prácticamente da lo mismo. Eh... El punto es... Tampoco es tenerle miedo a ese hijo de la puta. Y saber... Si es que lo podemos echar. Porque... Porque... De lo contrario... ¿Qué sentido tendría...? ¿Qué sentido tendría...? O sea... O sea... Nos vamos a ver en el próximo episodio. Ya saben... Suscríbanse, dejenle a like, comentenlo en el video. Y los veo pronto. Porque podemos volver a empezar. O sea... Volver a... A volver a nuestra cuestión. Y ver cómo matar a un tiburón. Porque... No... Si no, no tiene sentido. Así que suscríbanse, dejenle a like, comentenlo en el video. Y aprieten la campana arriba. Y a que... Y a que... Y...